¡Wilson! ¡Wilson! Hágame un favor para traerme dos quetzales de tortillas. ¡Ahí se apura por favor! ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Wepa! ¡Wilson! 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 Solo tortilla me da la amarilla. Solo frijol me da marisol. Agüita y coco me da la sofía. Pero ninguna me da la prueba de amor. Pero ninguna me da la prueba de amor. Pero ninguna me da la prueba de amor. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que tiene candado ya mi corazón. Pa' que no se metan a causarle dolor. Te pagan las estrellas y prometen amor. Y siempre lo mismo te pagan con traición. Que tiene candado ya mi corazón. Pa' que no se metan a causarle dolor. Te pagan las estrellas y prometen amor. Yo no cargo varas pero tengo hambruna. Porque mi familia diario desayuna. La cosa está feluda. Hay gente que suda. Gente como yo que trabaja como mule y madruga. Diario jodeándose en la burra. Hay muchos asaltos y sigue esta locura. No hay cura. Deja que mi música te cambie esa mala vibra. Y vuelva a motivarte, cabrón. Son las dos y voy para el seguro. Un chile de avara, aguacate bien maduro. Que filo. Comiendo ardosito con pepino. Muñeco de tortilla y nos falta el pinulito. Solo tortilla me da la maría. Solo frijol me da marisol. Agüite coco me da la sofía. Pero ninguna me da la prueba de amor. 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 Que será, que será, que será. Que tiene candado ya mi corazón. Pa' que no se metan a causarle dolor. Te pagan las estrellas y prometen amor. Y siempre lo mismo te pagan con traición. Que tiene candado ya mi corazón. Pa' que no se metan a causarle dolor. Te pagan las estrellas y prometen amor. Cumbia. Tú sabes. Cumbia. Cumbia la tortilla. Ay. Oye. Yo no me conformo. Lo barato es rico. A ver quién se apunta. Cumbia la tortilla. Cumbia la tortilla. Todo el mundo baila. Cumbia. Cumbia la tortilla. Cumbia la tortilla. Cumbia. Gracias por ver el video.